¡Ataquen! Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es CrossElectro y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy Fortnite se ha actualizado y con ello las filtraciones han surgido por lo que ya tenemos las dos últimas pantallas de carga que se ven muy aterradoras. Pues bien posiblemente el cubo haga que nuestros personajes de viaje por carretera saquen su lado oscuro. Antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. ¿Podremos llegar a más de 5000 likes? Deja tu like en este momento ya que me ayudarías muchísimo a crear más contenido como este. Quiero invitarlos a que pasen al canal de mi amigo Chaos Shadow ya que estará sorteando unos ricos pavos. Lo único que deben de hacer es ir a su canal que estará apareciendo en la descripción, suscribirse y comentar en su último video la razón por la cual quieren ganarse esos pavos. Ya sea para un personaje, etc. Así que vayan a su canal al finalizar este video y participen. El link estará apareciendo en la descripción. Sin más que decir, comencemos. El día de hoy Fortnite se ha actualizado. Han metido nuevos modos de juego llamado la huida, nuevos personajes, etc. La zona de polvorín polvoriento se ha modificado, se ha reconstruido y se ha convertido en Dusty Dinner. Que la verdad me ha encantado ya que es una cafetería con un pequeño museo en donde encuentras una tiendita de recuerdos con playeras diseñadas del meteorito que cayó en la temporada pasada. Una zona arqueológica para ver el meteorito y arriba un pequeño espacio tipo museo para ver los trozos de meteorito que quedaron. Lo mismo ha pasado con el edificio destruido en pisos picados que ahora se ha convertido en una mini tienda comercial ya que encuentra ropa, una zona de café, etc. Que ha quedado muy muy chulo. Como les dije en el anterior video Fortnite irá cambiando sus ciudades y a mi parecer han quedado espectaculares. Ahora, tocando el tema del misterioso cubo se han filtrado las pantallas de carga número 9 y 10. Que realmente he quedado impactado ya que en ellas ahora si podemos apreciar este cubo y en la décima podemos observar algo muy extraño que a continuación analizaremos. En las anteriores pantallas de carga no pudimos apreciar ni al personaje Ragnarok ni a este cubo. Ahora, en estas dos últimas, sí. Comencemos con la pantalla de carga número 9. Ya que podemos observar a nuestros amigos de viaje por carretera ya con el cubo. El personaje de dinosaurio parece ser que atacó al cubo y por ello este le lanzó un rayo en el culo. El osito rosa parece asombrado y nuestro personaje principal deriva lo vemos en su segunda fase y haciendo un símbolo raro con sus manos. Como un tipo romboide. Me puse a investigar un poquito acerca de esta señal que ha hecho y encontré dos significados. Posiblemente sea la runa nórdica llamada Ingus, ya les había hablado en un video anterior acerca de ella. Que señala la realización y el empuje para iniciar un nuevo ciclo con los pies en la tierra. Por ello, Ingus es auspiciosa para el comienzo de una nueva vida, de un nuevo camino o un nuevo emprendimiento. Se trata de una runa de gran poder, por lo cual confirma que tienes la fuerza para completar un proyecto o resolver algo que estaba pendiente. Lo que nos indica que ya está cerca la activación del cubo. Y otra que encontré igual muy parecida es la runa Dagaz. La runa Dagaz señala un giro importante, una transformación profunda en el proceso de búsqueda del ser. Un cambio completo o un vuelco de 180 grados en actitud y modo de afrentar la vida. Esta transformación puede llegar a ser tan radical que la persona no vivirá su vida en adelante en la forma acostumbrada. Si ustedes tienen otros símbolos, otras runas parecidas, favor describímelas aquí en los comentarios. Y en la parte de hasta atrás podemos ver a la bombardera tocando el cubo que esta sería nuestra pantalla de carga número 10. Y ahora sí viene lo interesante. En esta pantalla de carga 10 podemos observar a la bombardera tocando el cubo, pero al hacerlo se queda asombrada con su reflejo. Pues bien, en el cubo podemos observar el reflejo de la bombardera, pero muy muy distinta. Su cara tiene un gesto malvado, sus ojos han cambiado de color a brillosos y tiene como tatuados unas marcas en el rostro. Tres puntitos debajo de las cejas y unas líneas arriba de estas, por debajo de sus ojos como unos rayos brillantes. Si somos más observadores, en su playera ya no es una llama con un arco iris detrás, sino que ahora es un dragón lanzando fuego o alguna criatura mística diabólica. En el fondo podemos ver una montaña y una grieta detrás enorme en la tierra. Esta imagen nos genera muchas, muchas preguntas y dudas. A continuación les daré mis teorías y mis puntos de vista. Probablemente esa criatura que veamos salga en algún punto del juego y sea quien dejó la huella que vemos bajando de la montaña vikinga y no de un dinosaurio ni nada por el estilo. Sino que sea una criatura malévola posiblemente de otra dimensión, de otro mundo que salga del cubo o venga a este mundo cuando el cubo se active abriendo otra vez la grieta dándole paso a esta criatura de fuego. El cubo nos dio un indicio de que le muestra a los personajes sus verdaderos yo, o sea, que le mostró a Bombardera el demonio que lleva dentro y que está en espera de salir y apoderarse de ella. Por lo que pudiese suceder que sea como una reina malvada y su bestia sea la criatura que trae en su playera. Mucha gente decía que Deriva era el malo, era el villano, pero ya vimos quien realmente es el nuevo enemigo, es la Bombardera. Les comento ya que Epic Games ya ha hecho a un personaje femenino como el verdadero enemigo del juego. Estamos hablando de la saga de Gears of War, su anterior franquicia a Fortnite, en donde la reina de los enemigos que son los Locusts era la reina Mirra, quien los mandaba, los militaba y era un humano también. Así que, ¿Epic Games estará vinculando un poco estos dos juegos? Mi teoría es, la Bombardera al tocar el cubo empezará a notar cambios extraños en su cuerpo, o sea, que cuando lo tocó, activó su demonio interior, por así decirse. Y la travesía de nuestros amigos de viaje por carretera, la Bombardera empezará a tener cambios extraños y empezará a ser consumida por el poder del cubo y su demonio interior. Llegará a un punto en el que sea consumida por este poder y es aquí cuando se transforme en el demonio, traicione a sus amigos. Ella será quien active el cubo abriendo de nuevo la grieta y trayendo a la bestia que trae en su playera y así comenzará nuestro apocalipsis. Empezará a atacar ciudades y nuestros amigos de viaje por carretera tendrán que enfrentarla o defenderse. Es aquí cuando entra el búnker misterioso en la ciudad de Soto Solitario que, por cierto, han desaparecido las marcas que tenía en la parte de atrás con esta actualización, han sido borradas. Este búnker podría tener un papel importante ya que en este pudiesen entrar nuestros amigos de viaje por carretera y encontrar la manera de vencer a la Bombardera o bien de regresar en el tiempo para evitar que la Bombardera toque el cubo. Pero regresen a una fecha anterior en el tiempo que deban encontrar la forma de regresar al presente o bien se dirijan al futuro. Con todo este suceso daría inicio nuestra sexta temporada. Recuerden que esta es una teoría mía y con mucho gusto ustedes pueden dejar sus teorías aquí debajo en los comentarios. Para finalizar mi teoría va a tener que asesinar a la Bombardera deriva para impedir que pase todo esto y alguien tendrá que sacrificarse. ¿Quién será? Díganme en los comentarios quién será el que se arriesgue por el equipo y finiquiten mi teoría. O bien la otra teoría que tengo es que dentro del cubo estén varios demonios dentro y que al ser activados salgan y que cada uno de nuestros personajes tenga un demonio que enfrentar de otra dimensión. Por lo que nuestra temporada 6 se llame Ángeles contra Demonios. Esta es una teoría bastante loca pero quería compartírsela con todos ustedes. ¿Y qué opinan de todo esto? Díganme sus opiniones aquí en los comentarios y yo las estaré leyendo. Para finalizar este video quiero compartirles que el día de ayer se filtró el recorrido que realizará el cubo y en donde dejará las próximas runas. Lo estarán viendo en pantalla para que estén pendientes ya que esta temporada está a nada de su fin. Estén pendientes del canal ya que al rato subiré información acerca de un nuevo evento misterioso que se dará en estos días. Así que estén pendientes. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme en mis redes sociales. Los links estarán apareciendo en la descripción. Para las personas que quieran un saludo en el próximo video estaré mandándolos a las personas que me sigan en mi cuenta de Instagram que el link estará apareciendo en la descripción. Así que si quieres un saludo en el próximo video veme a seguir a mi cuenta de Instagram. Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten manita arriba favoritos y adiós nos vemos en el próximo video. Se cuidan se la lavan y todo bye. Chau.